A ver, hermoso, traiga y sirva, caña fuerte, grapa, whisky, pie, frappe Puedo al sentar estas penas que atoran mis venas, de rabia y de sed Y si al recuerdo me abrazo, usted no haga caso, castigue pelo Heche hasta que el vaso lleno se retome de veneno como yo Por arrancarme sus moles, no quiero arretarme de alcohol Estos sabores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol Y si mi mente se agota, de tanto y tanto bebe Siga llenando mi copa, que son dañas locas, clase de un querer A ver, hermoso, traiga y sirva, caña fuerte, grapa, whisky, pa'l dolor El sol de sus veinte años, quemó con su engaño, mi vida y mi amor Tuca en su boca mentirosa, pintada de rosa, leye el bestiaje Y hoy al ver que se recibe, busco olvido, y quiero huy, 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 huy. Y si mi mente se agota, de tanto y tanto bebe Sigo llenando mi copa, que son dañas locas, clase de un querer Música Música Música